Chukainau, en once, en principio por lo que se ve un colectivo y dos automotores. Corrientes, antes de llegar a Avenida Pueyrredón, Avenida Corrientes, Avenida Pueyrredón. Aquí vemos adelante una obra en construcción que están ejecutando la excavación y el tiro de escombros. A todos muchas gracias por seguir mis videos.